Nosotros, cuando terminó la primera vuelta y quedan solamente estas dos opciones en pie, y pensemos lo que pensemos hasta ahora, lo concreto es que hay solamente dos opciones y no hay tres opciones ni cuatro, dos. En esas dos opciones una es Macri. Y todos sabemos, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero todos tenemos una clara percepción intelectual y sensitiva, diría yo, es decir, con la cabeza, con el corazón y con la tripa, y con el bolsillo también, de qué puede significar Macri o de qué va a significar Macri en caso de ser presidente. Y entonces es muy simple, no nos quedan tres opciones, nos queda una sola, y es Scioli. Entonces, mucha comprensión y mucho respeto, creo yo, y también un poco de claridad del concepto, y que hace falta de vez en cuando, para dejar de lado decir, che, bueno, a mí no me gusta tal cosa del gobierno nacional, no me olvido de tal otra, todos estos temas que están pendientes. Pero nos situemos claramente, hay solamente una opción, o votá a Macri o votá a Scioli. O bien la de la izquierda, votá en blanco, no es la nuestra. No es la nuestra. Si los grandes empresarios y los grupos económicos concentrados festejan, como que han festejado, malas noticias para los trabajadores. No es que nosotros creamos que mágicamente Scioli, presidente, todo ha arreglado. Todo ha arreglado, no. Creemos que es la vía para resolverlo, y creemos que entre estas dos opciones es la única vía que nos da alguna chance de resolverlo. Es decir, no sirve una caravana, no sirve un acto, no sirven cosas que nos convenzan a los que estamos convencidos. Lo que hace falta es, boca a boca, trabajo para adentro de cada gremio. Entonces, este trabajo de la convicción individual, si empieza por la propia casa de una, entonces por lo menos tiene que ser humilde y decir, che, mirá, a mí me parece, te diste cuenta de esto, tuviste en cuenta este elemento, tenés libertad de acción, pero fíjate en esto. Esa es la tarea en la que estamos ahora.